Se llama Zopi Sacamos una canción de la siguiente beat Sacamos una canción de la siguiente Ey, si vos ya se puede sacar contenido No, no, esta es el tema Esta canción Mirá, mirá, todos sacamos una canción El audio está bien Este es alto beat, eh No, no, ahí, ahí, si lo vemos No veamos el video, no nos condicionemos No pensaba que Pero era así No sé qué día pasó Pero era así Otro día que empecé a fugir en la pista Así, con los Gucci Igual hacemos todo de free I sound something I'm blessed No sé si vos lo ves Pero estamos bien Sometimes I feel like I'm blessed ¿Qué bien pasa? I sound something I'm blessed No sé si vos lo ves clear a cada una Milleta descartalada Pedazos que no juntos Hace varios años atrás Nena, por favor, ¿vendrás? Cuando te llaman Aún no me haces caso Pero esperando hasta los casos Miro el sol y digo What the fuck otra vez Ella se retrasa Estoy cansado, ya estoy harto Esa mente que tanto me daña por dentro Pasó el paso Tan rechazo y abrazo En el fracaso Y es lo que pasó Andamos repasados Fin de semana Que este es largo Igual me da igual Los lunes ya no trabajo Aquella noche no pasé Hace boliche de mierda Ahora me quieren verme Con las puertas abiertas Él me decía que podía pasar Me dejó afuera Ahora me pide en Instagram Que le publicite su mierda What the fuck bro Si yo no te conozco Ninguno de mis bandas Ustedes no compran con nosotros Nosotros tampoco con ustedes Así que cambien los niveles Sweet and flow Sweet and flow I go really slow Ey Me trabo un poco Pero ando con mi bando Siempre estremeando Farmeando plata en el banco Ey Estamos en el pub En el vecindario No quiero pasar el party Pero estamos amando Disfrutando más de ellos Que ahora te has borracho Con una pussy que se van Y vienen al rato Mami por favor Dime por qué Vivo la vida like a show Vivo la vida like a show Vivo la vida like a show Vivo la vida como a slow Vos sabe quien soy Ey I don't know if you hurt me But I think It depends in what I am Vivimos la vida de un show Me tiro de encima la tarima Todos los días La vivo, la vivo, el load Mi love va a costado Y mi alcancía vacía Me grita que pare el horror Pero yo no paro, no paro Y sigo, y sigo Ya no puedo controlar Ni quien soy Tengo una sensación Que me dice Crece por ti No I can't control I can't control I lose control When I see you Oh, ey Yeah Casa Lama, fuck me Casa Lama, fuck me Casa Lama, fuck me In the motherfucking white house You know You know all that shit, bro You know all that shit You know all that shit, bro Because Oh, you're the best And the fucking best You know all that shit